Mi ranchito quedaba abandonado Mi ranchito quedaba abandonado Mi viejo te he puesto muy triste que doy a mi El cacar donde el amor nos vimos Está tan solito que de la noche ve Y a la sombra que da de naranja Donde nos sentábamos a platicar Por roberto se fue marchitando y se va isolando igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sopra y mirá y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que conquistar porque no se si volverás con los sueños que no regresen Treinta cartas ya van que te mandan y de ellas no tengo aún si contestan Será porque no las has reído porque no te causan igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Sopra y mirá y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no se que conquistar porque no se si volverás con los sueños que no regresen Y yo no se que conquistar porque no se si volverás con los sueños que no regresen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!